todos hemos soñado alguna vez con recorrer los paisajes más sorprendentes de este país que es un auténtico paraíso puedes experimentar y descubrir su ambiente salvaje a lo largo de todo el territorio ofreciendo al visitante paisajes de ensueño gente amable dispuesta a compartir su cultura y un país seguro para experimentar las maravillas naturales que nos ofrece la madre tierra estas son 10 características de costa rica número 1 el 6 por ciento de la diversidad del mundo se encuentra en costa rica como leyeron es un territorio tan pequeño poco más de 51 mil kilómetros cuadrados tal es la inmensidad de su biodiversidad que resultará imposible quedarse sin ver vida silvestre más de 500 mil especies habitan estas tierras además un cuarto de su superficie es considerada como parques nacionales lo que significa que su protección está totalmente asegurada número 2 es el paraíso de las energías renovables en costa rica generan electricidad a partir de cinco fuentes renovables energía solar eólica hidroeléctrica geotérmica y de biomasa pueden presumir de usar un 99 por ciento de energías verdes número 3 costa rica no hay primavera ni otoño solamente hay dos estaciones y bien marcadas invierno entre mayo y octubre y verano entre noviembre y abril en la primera encontrarás temperaturas suaves y lluvias y en la segunda mucho calor y humedad pero el año de temperaturas oscilas entre los 21 y los 27 grados número 4 costa rica tiene cinco volcanes activos son todos espectaculares el volcán poadas en el que existe un lago de ácido hirviente el irasúl conocido por su asombroso lago azul verdoso el arenal el más famoso de toda costa rica por haber estado activo hasta el 2010 el rincón de la vieja el torrealba magnitud de aventuras activas a una red de senderismo lo llevarán a través de alucinantes paisajes además a los pies del arenal encontraréis un lago artificial que también es un gran centro de deportes acuáticos recreativos número 5 el sol sale y se pone todos los días a la misma hora aquí puedes disfrutar de amaneceres y atardeceres prácticamente siempre a la misma hora esto se debe a que costa rica se sitúa muy cerca del ecuador número 6 sus calles no tienen nombre en costa rica hay que estar muy atentos para no perdernos los gps serán de gran ayuda si nos movemos en carro pero si vas a pie tendréis que acostumbrarse a seguir las indicaciones de los costarricenses número 7 muchos han visto su isla más famosa la isla de coco si han visto la película de jurassic park se podrán hacer una idea de cómo es la isla más famosa de costa rica la isla de coco el principio de este largometraje fue rodado ahí y se trata de una isla ubicada en el pacífico a unos 600 kilómetros de la tierra firme número 8 a sus habitantes le llaman ticos este apodo tiene historia y es que entre 1856 y 1857 costa rica se vio amenazada por un ejército de tiratas cuya intención era saltar sus costas y estos se dieron cuenta de que los costarricenses utilizaban mucho los diminutivos ico e ica por ello con el paso del tiempo pasaron a ser ticos y ticas número 9 educación es algo que se toman muy en serio en este precioso país tiene una tasa de alfabetización de las más altas en sus países vecinos casi el 98 por ciento de la población va a clase tienen muy en cuenta los niños que viven en zonas apartadas y que existen muchísimas zonas rurales pero también hay muchísimas escuelas repartidas por todo el país con un solo docente que permite esta tasa de escolarización tan alto número 10 costa rica es uno de los países más felices del mundo una de las curiosidades más famosas es el uso de la expresión pura vida los ticos la utilizan a todas horas para saludar para despedirse a modo de que tal como expresión de ánimo a cualquier excusa es perfecta para el pura vida los habitantes de costa rica tienen el mayor bienestar respecto a muchas naciones rica e incluso vive más que en otros países más desarrollados así que el pura vida hace gran famoso a este país de costa rica el país más feliz del mundo y suscríbete a mi canal no te olvides de darle like comenta si te gustó comparte nos vemos la próxima semana con un vídeo nuevo